La gente que vino a poner la alegría en esta, en esta bonita fiesta, en esta bella comunidad, compadre, se llama, compadre Luisito. Sale compadrito, hoy para mi compa, Gabriel Cruz López, y por allá para Hugo Jesús Juárez, compadrito. Gracias, gracias por darnos la oportunidad, mi hermano, nos vamos bailando este bonito tema para todos ustedes. Se llama la niña del teléfono, compadrito, suelta la dice. ¡Voy! Y da igual sabor, de la herencia. ¡Jora, jora, 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 jora! Y es el pasito, 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 pasito. Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que me dejaste. Mucho lloré por ti, y te he extrañado, desde que me marchaste, ya te arrepentiste. Quieres regresar contigo, y yo ya no te quiero. Ya te arrepentiste, y me vienes buscando, ya me olvidé de ti, ahora ya me buscas. A cada rato me llamas, no deja de sonar mi teléfono. Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia, no vuelvas a molestarme, ya te arrepentiste. Quieres regresar contigo, y yo ya no te quiero. Ya te arrepentiste, y me vienes buscando, ya me olvidé de ti. Que le hacías que no, que hasta la trompita alchabas, hija. ¡Acha, cha, 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 cha! Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que me dejaste. Mucho lloré por ti, y te he extrañado, desde que me marchaste. Ya te arrepentiste, quieres regresar contigo, y yo ya no te quiero. Ya te arrepentiste, y me vienes buscando, ya me olvidé de ti. Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no deja de sonar mi teléfono. Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia, no vuelvas a molestarme. Ya te arrepentiste, quieres regresar contigo, y yo ya no te quiero. Ya te arrepentiste, y me vienes buscando, ya me olvidé de ti. Ya te arrepentiste, y me vienes buscando, ya me vienes buscando, ya me vienes buscando. Ya te arrepentiste, ya me vienes buscando. Ya te arrepentiste, y me vienes buscando, ya me vienes buscando. Y con sus viviendas, paiseros, es la niña del teléfono ¡Huyá! Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que me dejaste Mucho lloré por ti, y te he extrañado, desde que te marchaste Ya te arrepientes, quieres regresar contigo, y yo ya no te quiero Ya te arrepientes, y me vienes buscando, ya me olvidé de ti Ahora ya me voy a estar, a cada rato me llamas, no deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia, no vuelvas a molestarme Ahora ya me voy a estar, a cada rato me llamas, no deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia, no vuelvas a molestarme Piénsale sabor mi compa Renato Claro compadre Su, 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 su Luis Cisneros y su herencia musical Y seguimos bailando mi compadre Por allá para toda mi gente, bailadora, mi hermano Vamos bailando, gozando, bailando, gozando, bailando, gozando Rico, sabroso compadre Para todos ustedes, mi compa Renato Y llegó compadrito La música bonita, la música, llegadora, la música Que está pegando fuertemente por ahí en las redes sociales compadre Que hoy la herencia musical está tocando en vivo y a todo color Se llama y dice Para todas las parejitas Para todos los caballeros que trajeron a la novia A la amante, ah no, a la amante no compadre Pero ya a la parejita Esta se quedó en la casa compadre A la otra su tía compadre Nos vamos bailando Se llama por allá algo Que anda promocionando para allá los rayos de Oaxaca compadre Vamos, se llama compadrito Ponle sabor mi hermano Que mi público anda bailando Anda cruzando a ver compadre Y llegó el sabor compadre Vea, 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 vea Ganó la estrella guapa, hermosa Y llegó el sabor De la herencia Paisano Y arriba hay yucurino Paisano 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 Que mañana recalentamos tortillas No pasa nada Que no compadre Lusito Eso, pariente Paisano 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 Ea, 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 ea Ese está listo, canchao ¡Ey, arriba las mujeres! ¡Chipo, poco, padres! Ese está listo, canchao Ese está listo, canchao La chera se arriba, la chera se arriba La chera se arriba, la chera se rea Ea, ea, ea Y de vuelta, los compadres ¡Sue, su, 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 suele! ¡Sue, suele, suele! La chera se compra Chachi, el alzado de la copa Calcó a Tercací y Calcó a Relanco Y como dice Carice Y a su pareja canta con la barriaco Con los educados de Kine Ballín Polino ¡Sue, suele, suele! ¡Sue, suele, suele! ¡Sue, suele! ¡Sue, suele! ¡Sue, suele! Pasito, 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 pasito ¡Oye, Sommar Chetou! ¿Qué pasó, compadre? Y para que no te confundas Somos los mismos, sí, señor Ay, para que vaya que diga, es la herencia musical ¡Jeje! ¡Rico, rico, rico! ¡Saborcito! Abajito, abajito, abajito Mujeres abajo, mujeres abajo, mujeres abajo ¡Ella! ¡Ella! Y nos vamos bailando compadre Y llegó el sabor De la herencia mamacita ¡Chiponga! Ahí estuvo compadre por allá hombre Que bonito, mira compadre Luisito Hasta parece que voy viajando en los metros por acá de la Ciudad de México compadre